¡Suscríbete! ¡Ay, qué alegría! Sin duda, ha revolucionado el estudio, todas las personas queriéndose tomar fotos sin duda con ella, porque es inspiración para todas las chicas, para todas las mujeres, que bueno, se preparan y luchan por lograr no solamente sus sueños, sino cada una de sus metas. Una mujer que ha cautivado el corazón de todos los venezolanos, así que yo quiero que nosotros recibamos equipo con un fuerte aplauso a la pequeña gigante, ¡Alejandra Ponte! 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 Entonces, lo que gozamos con ella acá en portada, cuando estábamos en el otro estudio y tu preparación para el concurso, todas estamos ligando que ganaras y luciste súper bien y además, esto de la animación se te da. ¡Ay, gracias! ¡Alejandra Ponte! 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 ¡Alejandra Ponte!